Oh, esto también es muy folclórico. Sí, pero la manzanilla es fetén. Bueno, ya está. Hombre, llevamos aquí una hora. Sí, es que hoy ha habido turismo. Ah. Te dirá, don Antonio. Una botella de Pérez Barquero para nosotros. Y a esos amigos, lo que pidan. Gracias. Ya nos íbamos. Ah, ¿son tus amigos? Sí, lo son. De mi familia. ¿No digo bien? Según. Los cordobeses siempre somos amigos de un torero que honra Andalucía. Oh, un torero. Venga, venga aquí con nosotros. Yo quiero beber con un torero. Vamos, hombre. No se haga usted de rogar. Tome una copita con nosotros. Se lo pide una mujer de bandera. Y a mí no me asusta su rivalidad. Ni a mí la suya. Pues debía asustarle. Una vez nos encontramos y salió usted vencido. Bueno, quizás tenga más mérito la revancha. Ahora que la plaza es suya. ¿Mérito? Ninguno. Es plaza abandonada. Es fácil su conquista. Oh, formidable. Typical Spanish. Se pegam por mí.